La distribución de placas de taxis en Granada se estaría realizando con motivaciones políticas y bajo un secretismo de las autoridades edilicias, denuncian concejales del Partido Ciudadanos por la Libertad. Entonces nos expresaron que se necesitan 290 placas nuevas, pero decían que ese era un comienzo, el 28 de mayo era un comienzo de ese procedimiento que se iban a basar sobre la ley, pero eso no fue así. Ya posteriormente, días después del 28 de mayo, comenzaron a dar las placas a aquellos que hicieron y entonces no se basaron ni en la ley ni en lo que se dice ni en la licitación, que son las licitaciones públicas que te dice la ley y que todo el mundo que quiera solicitar su concesión, meter su documento, recepcionárselo, evaluárselo y a ver si se aplican y se le den. Ellos han venido violentando, han querido dar al que ellos quieran, no ha pasado por el Consejo para autorizar la cantidad específica de concesiones de placas, lo han mirado un cero a la izquierda en el Consejo, lo han hecho directamente vía uniforme. Exponen que estas acciones ya han creado inconformidad en algunas cooperativas que demandan tratos igualitarios para todos los concesionarios. En Granada han venido surgiendo varias cooperativas, hay unas tradicionales, que casualmente también un presidente de cooperativas es concejal, y se han beneficiado de eso. La otra, hay como tres cooperativas y hay un gremio de cadetes antiguos que no le dieron, que no le dieron, dice, y esas dos cooperativas que están todavía solicitando que se le incluya, están en contra de todo eso. Casualmente nosotros nos han metido escrito a cada concejal y a cada jefe de comisiones del Consejo le han metido escrito solicitándose que se incluyan en la entrega de concesiones, pero se ha hecho omiso. Casualmente lo agarran y lo esconden. Nosotros hemos tenido acceso a eso y están denunciando la anomalía que están haciendo las demás organizaciones. Pero nosotros decimos que se haga claro, que se haga claro y que ellos, si quieren estar presentes para ver eso, que se hable claro y que le digan, mira, vamos a hacer la revisión, vamos a hacer el procedimiento como se debe hacer y vamos a incluir a todos. Marcos Medina, Noticias 12.